El parcial de matemáticas estuvo muy difícil, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Se te complicó o no? Un poco. ¿A ti? Igual, pero yo creo que voy a salir bien. Ojalá. Sí, ya verás de que sí vamos a salir. Gracias, con permiso. Mamá, buenas tardes. Buenas tardes, doña Tenchita. Buenas tardes, Eli. ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, ¿y usted? Pues igual bien, gracias. Ah, qué bueno. ¿Y sus papás qué tal están? Gracias a Dios están muy bien. Ah, qué bueno, qué me alegra. Así es. Ah, bueno. Eso está bien. Sí, pues. Sí, yo vine aquí con Dios y es que vamos a hacer un trabajo en grupo. Ah, bueno. Entonces, como ella tiene el libro aquí, entonces vamos a trabajar hoy en su casa. Ah, bueno. Eso está bien, Eli. Sí, mamá. Y mañana igual vamos a seguir haciendo el trabajo, pero va a ser en la casa de Eli. Ajá. Ah, bueno. Sí, pues. Eso está bien, hija. Qué bueno, pues. Sí, pues es que nos pusimos de acuerdo de que una vez en la casa de ellos y una vez en mi casa. Ah. Sí, pues, porque igual mi papá no me va a estar dejando salir todos los días. Sí, me imagino, pues. Ajá. Y como el trabajo va a ser bastante, nos va a llevar muchos días también para terminarlo. Sí, me imagino, pues. Y lo que nosotros queremos es que todo nos salga muy bien, ¿verdad? Para tener nuestra puntuación correcta. Ah, eso sí. Ajá. Eso está bien. Qué bueno. Sí, así es. Está bueno entonces, pero pase adelante, Eli. Gracias. Ahorita le sirvo algo de tomar. Gracias, mi amor. ¿Qué pasa, mija? Pasa a él. Gracias, con permiso. Entre, entre, Eli. Gracias, con permiso. ¿Vienes? Ah, bueno. Ay, Dios, vengo como un chisme o una noticia o no sé qué, mija. ¿Qué pasó? Ay, Dios. ¿Sabías que tu amiga está embarazada? No, para nada. ¿Quién te dijo eso? La estás tapando, ¿verdad? No, mamá, es que yo no sé nada, de verdad. ¿Cómo que no? Toda la gente ya lo sabe, mija. Sí. ¿Qué casualidad que no te lo contó a ti? Es que yo no sé nada, de verdad. Ay, mija, solo me contaron. Pase ahí abajo con la vecina a contarle a ella también. Le dije yo, la he. Está embarazada. ¿Ya la viste? Le dije, oh, qué vergüenza. Le digo yo a ella. Ay, no, pero imagínate esa amiga de tu hija, me dijo. No, le dije. No es amiga de mi hija, le dije. Si mi hija es una angelita, le dije. Yo la he educado, le dije. Con buenos principios, le dije. Pero en cambio ella, ¿no? Le dije. Y así da vergüenza, le dije. Mira todo lo que está haciendo, pues, le dije. Ya embarazada y ni siquiera ha terminado el estudio. Así le dije a la vecina. Ay, mamá. Pero ¿por qué hizo eso, mamá? Es mi amiga. Era tu amiga. De ahora en adelante. Está prohibido que le hables a esa muchacha. ¿Oíste? Ya no. Imagínate qué vergüenza que andés con esa muchacha ya embarazada. Date cuenta un poco, mi hija. Imagínate. Ay, no. ¿Y la mamá? ¿Ya viste la mamá? Ay, ella bien sardita, que aquí, que allá. Ah, pero mira la hija ahora. Y ese viejo del pascual ni puede educar un poco a su hija. Debería enseñarle a su hija buenos principios. Así como yo te educo a ti. Pues sí, tan siquiera había terminado de estudiar la patoja. No que mira, ya resultó ahí con la panza, pues. Eso da vergüenza. Eso no está bien. Sí, pero es ella. Es ella, pues. Pero como es tu amiga, te estoy diciendo que yo no quiero que te juntes con ella. Por ningún motivo, mi hija. Espera y me entendás. Mamá, pero ella tiene su novio. Tiene su novio. ¿Qué sabés si solo un novio tiene? Tendrá cuatro o cinco ahí. Y sabrá de quién es el hijo que está esperando. Eso no está bien. Esas amistades no están bien para ti. Por eso te estoy diciendo. Si le lo dice, está bien. Pues sí, qué vergüenza. Qué vergüenza ver ese pascual. Que no supo educar a su hija. Y mira, cómo está la patoja ahora embarazada, dice. Toda la gente anda criticando a la calle. Ay, Dios, mamá. Usted no sabe nada. ¿Cómo que no sé nada? Yo lo sé. Por eso te estoy diciendo. La gente anda hablando en la calle. Qué vergüenza para ese viejo pascual. Ya viste en la planta de pascual. Y no puede educar un poco a su hija. Pues sí, mamá, pero son ellos. Son ellos. Pues yo te digo que ya no te vas a juntar con esa patoja. ¿Oíste? Qué vergüenza. No. A mí se me daría vergüenza verte con ella. Mejor si alejado, alejado, pasaste. ¿Oíste? Voy. Vamos a ver el almuerzo porque ya está. Qué fuerte está el sol. No, 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 no Oh, doña Tonchita, ¿cómo estás? Pascual. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿A dónde voy a ir? A hacer un mandado. Ah, está bien. Sí, así es. Viera que yo quería hablar con su hija. Ah, muy bien. Viera que lo encuentre usted, con usted voy a hablar. Ay, ¿para qué soy bueno, doña Tonchita? Para nada bueno, porque no ha sabido usted educar a su hija. Ah, bueno. Me hace un favor de decirle que ya no llegue a buscar a mi hija. Para nada, que ni la salude en la calle, porque da vergüenza. ¿Y eso por qué, doña Tonchita? ¿Cómo que por qué? Todavía pregunta. ¿Está embarazada su hija? Ah, bueno. Pues sí, eso da vergüenza, imagínese. Sí, pues. Sí, porque usted no lo ha sabido educar. Usted debería ver qué está haciendo su hija, dónde anda, con quién anda. Mire, niña Tonchita, la verdad es de que los hijos, uno no puede andar detrás de ellos, pues. Y para que usted me venga a criticar en esa forma. Yo veo que es una crítica que usted me está haciendo a mí. ¿Cómo va a pensar usted en la crítica? Eduque a su hija, eso no es crítica. Está educada. Toda la gente está hablando de su hija, que está embarazada, que es saber de quién será. Dice, y eso no está bien, que no le da vergüenza a usted. A mí me caería la cara de vergüenza. Fíjese que ella tiene su novio, doña Tencha. Tiene su novio. Tiene su novio. Ahora ya pretexto está metiendo usted. Ya me va a decir que mañana se casa, que aquí, que allá. Tendrá saber cuántos novios, no solo un novio. Porque ni sabe que de quién es el niño, dice. Fíjese que le voy a contar, doña Tencha. El muchacho trabaja lejos. No me diga nada. Trabájale, ni quede lejos, ni que nada. Le estoy diciendo que está embarazada. Usted viera educada a su hija. Miren, ya terminó de estudiar y ya está esperando un bebé. ¿Qué futuro le espera a su hija, pues? Sí, pues, doña Tenchita, como le dije. Yo, yo he educado a mi hija. Mira, mi hija. Es una niña bien educada. Yo he sabido educarlo. Yo que soy mujer. ¿Y usted que es hombre y no ha sabido educar a su hija? Bien, doña Tenchita. Bien, doña Tenchita. El muchacho ya vino a hablar conmigo. No se ve. A simple vista se ve que usted no ha educado a su hija. Debería usted ver dónde anda. Como le digo, ya cuando son grandes ya no puede uno andar. Ah, no, no, no. Bueno, ya le dije. Ahí mira usted qué va a hacer con su hija. Muy bien, niña Tenchita. Ahí se cuida, que le va bien. Nos vemos. Nos vemos, señor. Ay, Dios, esta doña Tenchita. Nada más se pone a juzgarme ahí realmente, a criticarme, sin darse cuenta la realidad, pues. Ah, porque como uno no puede seguir a los hijos. Ellos ya son grandes. No los tiene que estar uno siguiendo. Pero ni modo. Y no me escucha. Le estoy explicando a ella que, digamos, yo siempre la educo y todo. Y después, ella criticarme y a, no, hombre, esta, niña Tenchita, sí. Pero ni modo. Que Dios la perdone porque no es de otro. Bueno. Y todo el mundo no tiene que juzgar a ella mi vida. Realmente. Entonces, señor Tenchita no piensa, por Dios. Oh, ¿qué tal, Camacho? Pascual, ¿cómo estás? Por ahí, mira, ¿y ves cómo te ha ido? Ah, mira. Regresando del trabajo. Ah, que me alegro. Sí, pues, ¿y vos qué tal? Por ahí, mira. Sentate en tus retintivos. Ah, güey, gracias. ¿Qué tal, cómo te ha ido? Gracias a Dios, todos los niños. Ah, sí, pues. Sí, así es, Camacho. Ah, ¿y dónde fuiste? Pues yo traigo un poco de doblador para mi yegua. ¿Sí? Sí, pues. Ah, bueno, sí. Necesita que comer, ¿verdad? Sí, sí, ya no tiene que comer en la casa. Ah, híjole. ¿Qué traes? Siempre cuesta con los animalitos. Ah, sí, bastante. Sí, hombre. Qué bueno, entonces. ¿Pero qué? ¿Todo bien? Pues mira, Camacho, la verdad es que casi no tan bien, porque te voy a contar como amigos. No sé si la escuchaste o no, pero me han estado criticando por lo que le pasó a mi hija, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te enteraste? Sí. Bueno, entonces, la verdad es que, fíjate que, te voy a contar, como te digo, espero que no te molestes. Fíjate que, más es tu hermana. ¿Qué, la tencha? La tenchita. Fíjate que, la vez pasada estaba yo trabajando en el jardín. ¿Qué se pasó? ¿Qué tal? Ni la tenchita. Le la saludé, amablemente, pues, porque, ¿qué así? Fíjate, digo, no, que yo quiero reclamarle algo, empezó a reclamar, todo, como la hija de ella y mi hija eran compañeras de estudio. Sí, pues, sí, va. Y me empezó a decir de que yo no era hombre, que no sabía ejemplar a mi hija, que, ¿por qué no vi que la embarazaron? Mira, Camacho, ya, ya los hijos ya, a esa edad que tiene mi hija, uno ya no puede estar detrás de ellos, ¿va? Porque ya te conté la edad que tiene, ¿va? ¿Va? Entonces, realmente, fíjate que, sí, me molesté un poco, porque sí me molesté, pues, como te digo, ya me empezó hasta a maltratarme. Y eso es malo, ¿qué decís, Camacho? Pues, sí, el problema es de que, bueno, mucha, mucha gente, o muchos de nosotros, ¿va?, que a veces solo hablamos sin saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando, ¿verdad? Porque, eh, yo, pues, según lo que, lo que yo escuché, que muchos estaban juzgando. Y el juzgar así nada más, pues, no, no, no es correcto. Eso es lo que está haciendo mi hermana, ya me enteré yo también, de hecho, le hablé, me dijo, pero bueno, ni modo, como, este, ella me dijo, no, fíjate que no, ya no quiero que tengan amistad con la hija de don Pascual, ah, bueno, bueno, está bien. Pero entonces, le digo, no hay que juzgar, uno no sabe, y, pues, bien, y no solo con vos, fíjate que aquí el de la tienda, de la esquina ahí arriba. Sí, pues. Me dijo, fíjate que esto, y esto, y esto, no, mira, pues, le digo, yo pienso de que, eh, somos seres humanos. Exacto. Lo malo es criticar, juzgar a la gente sin saber el motivo, sin saber por qué, o cómo está la situación. Eso es cierto. Es malo, le digo, porque sabes que una cosa, hay un dicho que dice, nunca escupas para arriba, porque sobre de vos va a caer. Ahí está. Entonces, no es bueno, le digo, sí, pero que, bah, está bueno. Entonces, yo lo único que yo te pido, o te digo, pues, ¿verdad?, que tengas mucha paciencia. Gracias, Camacho. Mucha paciencia, este, Pascual, porque ya ves que uno como persona, como humano, pues, uno se molesta, pues. Sí, sí, y no te digo que, gracias a Dios, fíjate que el muchacho se va a hacer cargo del embarazo de ella, y se van a casar, pero mi sueño mío era, que ella se graduara. Pero, como te vuelvo a repetir, el muchacho, hasta su estudio le va a dar. ¿Ah, sí? Sí, dice. Ahí está. Entonces, como te digo, como decir, las críticas, y la verdad no es así, pues. Y hasta te iba a hablar, si no, quería ser el padrino de boda. Oh, sí, claro, claro, platiquémoslo. Sí, pues. Platicamos, ya tienen la fecha para la boda, ¿no? Sí, ya todo, pues, ahorita, por eso, ya que salió eso, pues, te adelanto yo, ya después venimos directamente a tu casa con mi hija y el que va a ser el esposo, a platicar. Sí, pues, sí, pues, está bien, está bien, este, únicamente, como te digo, pues, este, de tener paciencia. Sí. Porque la gente va a decir un montón de cosas de vos, de tu hija, pero mira, ahorita nomás se van a quedar viendo y sorprendidos, porque, como decís, el muchacho le va a dar estudios, se va a casar con ella. Incluso ya no, ya no va a estar bajo tu responsabilidad, los gastos de estudio y todo, pues, ¿verdad? Y lo otro, como dijiste la otra vez, tu hija tiene, ¿qué? 20 años. 20 años, sí. 20 años, ya es mayor de edad, pero mira, ni siquiera los pequeños, cuando van creciendo, son hijos de nosotros cuando están de este tamañito, pequeños. Entonces, uno los está supervisando cualquier rato, pero ya cuando crecen, y máximamente a esa edad, pues, ya no se puede, no puede uno estar ahí detrás de ellos. Exacto. Yo eso le digo a mi sobrina, pero, bueno, ni modo. Si uno tiene que trabajar, no puede uno supervisarlos, pues. No, pues, no, pero... Pero, yo te agradezco, Camacho, y como te digo, vamos a venir con vos. Ah, bueno. Sí, pues. Claro que sí. Sí, pues. Entonces, seguimos platicando, ahí tu pedazo, oíste. Muy bien, bueno, bueno, que te va bien, Pascual. Bueno. Ay, no, ¿qué ahora qué hago? Ay, tal siquiera la gente se callara y que no hablara más. Ay. Ay, camacho. ¿Qué tenés? Nada. Estás llorando. Sí. Ay, Dios, camacho. Entra, entra, sentate. Ay, gracias. Ay, qué, 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 qué contame. ¿Qué te pasa? Ay, Dios. Oíme, y la nena. Ella no está. Ya supiste lo que pasó con ella. Ay, qué pasó, pues. Mieres que ella está embarazada, Camacho. ¿La Yossi está embarazada? Sí Lo bueno es que ya no hablamos con el muchacho y todo Pero él está lejos Como vieras que ellos estaban estudiando juntos Está haciendo sus prácticas Va a ser ingeniero ¿Cómo se dice? Agrónomo Dijo que va a venir Pero ya pasaron ocho días Vaya los papás dicen que Está bien y todo Que ellos se casen y todo Pero mira ya pasaron días No ha venido Estoy preocupada yo Pero... Bueno, lo importante es que si dice el muchacho Que se va a hacer cargo Se van a casar Y si los papás están de acuerdo ¿Cuál es el problema entonces? ¿Estuvieras feliz? No Sí, pero no Camacho La crítica de la gente La gente me está comiendo ahora Va de hablar mal de mí De mi hija pues No que tan perfecta esa señora Ay, pero yo no he criticado Camacho nada Pero ellos dicen que sí Y eso Es lo que me tiene mal a mí Encha ¿Quieres que sea sincero contigo? ¿Quieres que te hable la verdad? Sí Y has criticado ¿Has criticado? ¿Hablaste? ¿Te recordás? Hace unos meses atrás Cuando estabas criticando De la hija de... Este don Pascual Cuando dijiste... Bueno, don Pascual fue el que me contó Cuando yo te dije, te reclamé Te llamé la atención Y dije Eso no se hace Un Pascual me dijo Vieras Camacho Me dijo Que usted no sirve para nada Que usted no sabe educar A pesar de que es hombre En cambio yo soy una mujer Y sí sé educar a mi hija Pero mira Tencha ¿Qué está pasando ahora? Sí Camacho Ay Dios Ahora la tuve que mandar allá Con su tía Petronilo Porque de la vergüenza A mí me da vergüenza pues ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué vergüenza? No debe darte vergüenza Ay Dios Eso es lo que yo pienso Pero... No, 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 no Mira pues... Pues mira yo... Te voy a decir algo Yo no soy perfecto en la vida Yo... Tengo mis defectos también Yo antes hablaba así A veces sin... Sin saber la raíz Sin saber el... El... Cómo empezó tal cosa Uno dice Sí dice que aquí Dice que allá No Recuerdo una vez Cuando yo sembraba mil Para por allá Por la costa Estaba contando una... Una señora Me dijo Fíjese Me dijo Que yo un día Esperando el autobús El único autobús Que iba para mi tierra Me quedé esperando Y como... Eh... Pasó... La hora Y todo Y... Nada que pasara Y decía Ya me lo va a pasar Vengo yo Me fui a comprar Una migalleta Tenía hambre Dijo Pero vine Y tan de repente Vine yo Agarré mi galleta Sin darme cuenta Ahí me senté A la par de un joven Que tenía sus audífonos Escuchando música Y sabe que Me dice El joven Se me quedó viendo Sonriente Abrió la galleta Un paquete de galletas Lo abrió Agarró su galleta Lo empezó a comer A mí me molestó tanto Dijo Que me le quedé viendo Y agarré una galleta Lo mastiqué Lo estaba comiendo Pero viéndolo con enojo Y que hizo el muchacho Sonrió nada más Después agarró otro Y más cólera me dio Dijo Agarré otro también Y me lo cortó Después Solo quedó una galleta Vino el muchacho Sonriente Se me quedaba viendo Sonriente Agarró la galleta Lo hizo a la mitad Me dio la mitad Uy me dio rabia Dice la señora Me dieron ganas De maltratarlo De pegarle Por ausivo Dijo Y en eso pasa el bus Y se queda el muchacho Ahí sonriente Y yo todavía Me le quedé viendo Desde la ventana Del bus Me le quedé viendo Y el sonrió Dije Que descarado Hombre más Sinvergüenza Ese dije yo Y entonces Al momento de que yo Iba a pagar mi pasaje Dijo Abrí mi bolsa Y encuentro Mi paquete De galleta Intacta No se le había tocado nada Y dije Dios mío Que hice Juzgué Traté al muchacho De sinvergüenza De 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 ausivo Cuanta cosa dije Pero sin darme cuenta De que la galleta Que nos estábamos comiendo Era del muchacho Él lo compartió conmigo Entonces Desde Desde ese día Entendí Que uno Debe de saber Bien las cosas Si ella se hubiera dado cuenta De su galleta No hubiera criticado Pero ya había hablado mal Ya había dicho tantas cosas De ahí aprendí yo Por eso te digo No sirve criticar Nunca critiques A la gente Sin conocer Donde proviene El problema O donde viene Cuál es la raíz De lo que está sucediendo Entonces Eso es lo que yo te digo De verdad Yo mismo tuve la culpa Porque anduve criticando Y todo Sin saber Cómo están las cosas Me puse a hablar Y todo Y mira ahorita Y ahora yo te voy a hacer una pregunta Tenchita ¿Qué se siente cuando la gente está criticando? Cuando la gente está hablando mal de uno ¿Sabes qué? Tú sabes muy bien Que Yossi se va a casar Que el muchacho se va a ser responsable Que ya hablaron con los papás Pero de todo lo que anda diciendo la gente ¿Se siente bonito? No Se siente uno mal Mal eso Así Así Has hecho Sentir a la gente así Don Pascual me lo dijo Mire disculpe Camacho Tal vez usted se va a molestar conmigo Yo sé que es su hermana la Tenchita Pero esto y esto y esto Dijo de mí No solo él Otras personas Entonces entendamos las cosas De que no debemos de criticar Cuando una persona está pasando en situaciones Difíciles Situaciones malas Feas Dejémoslo Digamos mejor Que Dios lo ayude Y si podemos hablar Hablemos Pero si sabemos Lo que está pasando Ya ¿Me entendiste Tenchita? Sí Vaya Tranquila 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 Chipo es No No ¡Cama,chooo! 것으로 ¿Quién será? dije yo Buenas tardes mi hija. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está bien, bien. ¿Qué bueno? Sí, pues. ¿Y ustedes qué? Paseando. Sí, sí, paseando. Ah, qué bueno. Sí, pues. Aquí vamos a ir al pueblo. ¿Ah, sí? Sí. Mira que vamos a ir a comprar ropa al bebé. Ah, bueno, bueno. Sí. Ay, mira, es que de verdad, hermano, yo me siento tranquila ahora, me siento feliz y todo. Porque no estuvo bien todo lo que hice, pues. No, pues. Eso de estar criticando a la gente, estar hablando nada más por hablar, sin darme cuenta de las cosas. Ya fui a hablar con algunas personas. Le fui a pedir disculpas a don Pascual también. ¿Ah, sí? Sí. Fui a hablar con él, le dije que me disculpara y todo, porque yo hablé de él y de su hija. Y eso no estuvo bien. No, pues. No, pues. Gracias a Dios, pues, ahorita ya estoy tranquila y todo. Hablaron también de mí. La gente, por mi hija, pues, estuvieron criticándome y todo. Pero ahorita, pues, ya se terminó todo eso. Gracias a Dios. Yo lloré, de verdad. Yo lloré amáticamente. Pero ahorita ya, gracias a Dios, ya me siento tranquila y en paz con... Sí, porque no se siente nada bien que la gente lo esté juzgando a uno sin que sepan la realidad de las cosas. Sí. Entonces, pero de igual manera, este, yo a usted joven lo felicito. Gracias. Porque aquí mi hermana, pues, había pensado algunas cosas. De hecho, la gente había juzgado y había dicho que sí, que a tu hija no más la engañaron, que a tu hija... Pero ella vio realmente qué se siente cuando lo están juzgando a uno. Porque ella, ella lo está declarando ahora, ella juzgó y no solo a Pascual, juzgó a otras personas. Pero qué bueno que haya reflexionado, pues, verdad. Espero de que esto sea más que suficiente para que usted, Tenchita, llegue a entender cómo son las cosas. Entonces, pues, no hay que juzgar sin saber el por qué está pasando. Eso es el error que uno comete al juzgar en contra de la gente. Sí, así es, macho. Hasta ahora, pues, ya me di cuenta, verdad, y gracias por llegar a platicar en la casa. Todo eso me hizo reflexionar. Sí, pues. Sí, pero yo te quería preguntar si no querías algo del pueblo. Pues, este, ah, pues, sí, pues, para allá van, ¿verdad? Sí, o te vas con nosotros. Tenchita, les quedo mal, solo que yo ahorita voy a ir allá arriba, que sembré un poco de avena. Y entonces tengo que ir a ver cómo está. Ah, bueno, pero, no, no, no es por despreciar la invitación, pero... Pero cualquier otro reto. Sí, eso sí, eso sí. Ah, bueno, tal vez que me traigan una mi Magdalena. Ah, bueno. Una mi Magdalena ahí, pues, si no estuviera en la casa, me lo pasen. Ah, bueno. Por favor. Pero está bien, entonces. Va, está bueno, entonces. Va, mucho gusto. Igualmente. Mis amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este cortometraje. Muchas gracias por estar siempre atento a nuestros videos. Así que, mis amigos, esperando que les haya gustado este nuevo cortometraje. Que Dios los bendiga. Y no olviden en compartir nuestros videos con amistades y familiares. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!